¡Hola a todos! En este vídeo vamos a aprender a hacer un pantalón para niño. Mirar es este. Lleva bolsillo francés, aparte del delantero. En la parte de atrás lleva un canesú en la espalda y unos bolsillos grandes. Y en la parte de arriba está rematada con una goma. Está confeccionado en un tejido de lino, pero os podéis hacerle en algodón, en millela, en cualquier tejido que os guste y que tenga cuerpo. Si queréis más información, entrad en mi blog patronesmujer.com y si queréis el patrón está disponible en tienda.patronesmujer.com de la talla 1 año a 8 años. Gracias, que disfrutéis con el vídeo. En este vídeo tutorial vamos a aprender a hacer un pantalón de niño con bolsillos en el delantero y en la espalda. Los materiales que necesitamos son tejido 70 centímetros para talla de 8 años, goma para la cintura de 2,5 de ancha por 60 centímetros de larga para talla de 8 años, tijera, hilos y alfileres. Las piezas de patrón que vamos a necesitar para hacer este modelo son la número 1 delantero, cortar dos veces de género, encaradas. La pieza número 2 es el corte del bolsillo del delantero, cortar dos veces de género, encaradas. La pieza número 3 es la vista del delantero, del bolsillo delantero, cortar dos veces de género, encaradas. La pieza número 4 es la espalda, cortar dos veces de género, encaradas. La pieza número 5 es el canesú de la espalda, cortar dos veces de género encaradas. La pieza número 6 es la cinturilla, cortar una vez, está a la mitad. La pieza número 7 es el bolsillo de la espalda, cortar dos veces de género encaradas. La pieza número 8 es el fondo de bolsillo del delantera, cortar dos veces de forro encaradas. La pieza número 9 es el afinado del bolsillo de la espalda. Imprimimos el patrón en la impresora de nuestra casa y montamos los folios con celo. Comprobamos la talla que vamos a cortar con la tabla que hay en el bloc y recortamos por la línea. Son patrones terminados, llevan costuras y bajos. Una vez recortado el patrón, doblamos el tejido a la mitad con el derecho hacia adentro y colocamos las piezas de patrón encima. La pieza de la cinturilla hay que colocarla justo en el doblez de la tela porque le falta la otra mitad y las demás piezas alrededor haciendo un consumo de tejido del menor posible. Fijaros y tener cuidado cuando coloquéis el hilo del patrón del pantalón para que no se tuerza y quede recto y tenga una buena caída y vamos colocando las piezas alrededor. Una vez colocadas las piezas recortamos alrededor. Son patrones terminados. Damos los piquetes o aplomos, seguimos cortando las piezas y marcamos los centros, en este caso de la cinturilla. Una vez cortado el género, doblamos el forro también a la mitad con el derecho hacia adentro y colocamos la pieza de forro encima, la sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Damos piquetes o aplomos y una vez cortadas las piezas vamos a afinar el bolsillo antes de comenzar a coser. Doblamos la parte de arriba de la boca del bolsillo por el piquete que tiene, lo doblamos con la plancha y cogemos el afinado del bolsillo. Tenemos que colocar el bolsillo pegado justo en un lateral porque va a ir cosido justo en el costado del pantalón, no tenemos que doblar un lado, lo vais a diferenciar porque tiene un piquete que indica que esa parte es la que va en el costado del pantalón y lo doblamos alrededor. Fijaros como tiene que quedar y ahora justo el otro lado del bolsillo lo tenemos que hacer encarado porque son distintos un lado y otro. Por eso tenéis que hacerle encarado, fijaros, de dejar el lado que va cosido al costado sin doblar. Ya tenemos los dos bolsillos afinados. Ahora vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer es coger el fondo del bolsillo del delantero y colocar una pieza a cada lado de género para rematar. Fijaros que anteriormente hemos tenido que remallar los extremos. Una vez colocadas en la boca del bolsillo y en la parte del corte que se va a ver por la parte del delantero, la vamos a sujetar alrededor. La sujetamos con un punto al filo. Primero la vista que es la que remata a la boca del bolsillo, la que va inclinada y luego el corte que es lo que se vería por el delantero. Lo sujetamos también alrededor al filo, a medio centímetro más o menos. En el otro fondo del bolsillo lo hacemos igual pero encarados tiene que quedar. Nos colocamos el delantero con el derecho hacia arriba y hacemos encarar la parte del bolsillo que coincide con la forma, la que lleva inclinada, para hacer el bolsillo. Colocamos el fondo encima y cosemos un pespunte al centímetro. Ahora lo volvemos hacia el interior del fondo, como veis, y le vamos a hacer un punto al filo, al canto, para hacer el bolsillo. Es un bolsillo francés o inclinado. Ahora le voy a hacer otra costura, otro pespunte paralelo al anterior, al ancho de la patilla, que quedaría como unos 7 milímetros, de adorno. Una vez hechos los puntos, cojo el fondo del bolsillo y lo vuelvo hacia el otro, como veis, y luego coincidir con los piquetes que lleva el corte. Sujetamos ahora el bolsillo por el costado y por la parte de arriba de la cintura. Lo asentáis bien con la mano para que no haga bolsa y lo sujetamos. Y ahora le volvemos hacia el revés y cosemos la parte de abajo del fondo del bolsillo. El otro bolsillo lo haríamos igual, el del otro lado del delantero. Fijaros, tienen que quedaros encarados. Ahora cogemos el canesú de la espalda y lo vamos a coser en la parte de arriba. En la parte de arriba de la espalda lleva un piquete que tenéis que hacer coincidir con el canesú. Lo volvéis hacia la parte de abajo haciendo coincidir derecho con derecho y le vamos a pasar un punto o un pespunte a un centímetro. Al otro canesú hacemos lo mismo y fijaros que quedan encaradas las piernas de los pantalones traseros. Seguidamente remallamos la costura y la volvemos hacia arriba, la doblamos hacia arriba y pasamos un punto al canto. Ya la volveríamos y le pasaríamos el otro al ancho de la patilla a 7 milímetros para hacer la costura cargada. A la otra costura del canesú lo vamos a hacer igual. Doblamos la costura hacia arriba y le pasamos un primer punto al canto y el segundo al ancho de la patilla. Cogemos los bolsillos de la espalda y le pasamos un pespunte a la parte de arriba del bolsillo como a 2 centímetros y medio. Después volvemos la máquina y le pasamos un punto paralelo a medio centímetro por la parte de abajo que el segundo quedaría a 3 centímetros. Y ahora le vamos a colocar en la parte trasera del pantalón. Nos fijamos en el piquete que indica que va situado en el costado y justo la altura va a ser paralelo al canesú. Fijaros, le sujetamos en el costado, en el lateral con un pespunte sin redoblar ni nada y ahora ya llegamos a la parte de abajo y le vamos a ir cosiendo justo por la doblez que le hemos hecho anteriormente con la plancha. Y le vamos cosiendo al filo. Una vez hecho el primer punto, igual le pasamos otro punto paralelo al anterior, al ancho de la patilla. Estos pespuntes realmente son de adorno. Si no se los queréis hacer, con la que deis el primero es suficiente. Y ahora ya el otro bolsillo se lo hacemos igual a este. Tienen que estar encarados. Ahora, una vez hechos los bolsillos del delantero y la espalda, vamos a cerrar los costados, haciendo coincidir los derechos de una pierna con la otra. Fijaros, colocamos el delantero con la espalda de una pierna y el delantero y la espalda de otra pierna. Y vamos a coser primero el costado y después la entrepierna. De un lado y luego del otro. Comenzamos a coser por el costado a un centímetro de costura, desde la cintura hasta la parte del bajo. Y ahora hacemos la entrepierna igual. Unimos la entrepierna del delantero y la espalda. Ahora cogemos el otro lado, la otra pierna y comenzamos desde la parte del bajo hasta la cintura. Y por último, cosemos la entrepierna. Una vez unidas las piernas, vamos a coser los tiros. Damos la vuelta a una de las piernas del pantalón y la introducimos en la anterior o en la otra pierna. Hacemos coincidir los derechos y nos fijamos que coincida el tiro del delantero con el delantero y la espalda con la espalda. Y ahora ya cosemos a un centímetro de costura. Todo el tiro alrededor. Todo de seguido. Nos tiene que coincidir la entrepierna. Ahora tenemos que remallar el pantalón, el tiro, los costados y los bajos. Y ahora vamos a pespuntear el tiro alrededor. Doblamos la costura hacia un lado y comenzamos haciendo un punto al canto de la costura. Y ahora vamos a pasar otro punto paralelo al anterior al ancho de la patilla. Cuando hacemos este segundo punto, antes de llegar al final, como a unos 10 centímetros, le vamos a hacer la forma de la cremallera de adorno. Le hacemos primero una pequeña curva y luego, como a 2 centímetros y medio, cosemos en recto hasta el final de la cintura. Y ahora le vamos a hacer también a ese mismo punto otro paralelo interior de medio centímetro. Ya empezando desde la parte de arriba. Seguidamente le vamos a hacer el bajo. Doblamos por los piquetes que marca el patrón. Y le vamos a hacer un bajo de unos 2 centímetros y medio. Por la parte del revés, que es más fácil de hacer. Y si queréis lo podéis planchar anteriormente y así os resulta más fácil. Una vez que hacemos el primero, ahora le hacemos otro paralelo a la parte de abajo, a medio centímetro. Y lo vamos haciendo todo alrededor de la pierna del pantalón. Y en la otra hacemos exactamente lo mismo. Ahora cogemos la cinturilla, la doblamos a la mitad y la cerramos con un pespunte a un centímetro. Le abrimos la costura que lleva con la uña para que no haga grueso y la doblamos a la mitad. Una vez doblada, hacemos coincidir la costura de unión con la costura del tiro de la espalda. Fijaros. Y vamos a coser la cintura alrededor del pantalón por la parte de arriba. Cosemos todo alrededor a un centímetro. Cuando llegamos al final, dejamos un hueco sin coser. Cogemos la goma, le ponemos un imperdible y pasamos alrededor la goma. Procurad que no se doble, para que quede bien. Medirle la goma primero al niño, si queréis. De todas formas, os pondré medidas en el blog. Una vez pasada, cogemos la goma, las dos partes de la goma y la cerramos con un pespunte. Y por último, cosemos el trozo que hemos dejado anteriormente para pasar la goma. Ahora remallamos la costura que nos ha quedado, la remallamos bien. Y yo, para que no se doble la goma, también le he pasado un punto a la mitad. Según vais cosiendo, vais estirando la goma, para cuando luego se lo ponga, no se rompa el hilo. Si te gustan estos vídeos, para aprender a coser tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.